hola muy buenas gentes soy pepe blanca blanca y aquí estoy con mis compañeros de escuadrilla si for y antihéroes bueno qué decir de ellos son dos excelentes pilotos y bueno aquí nos hemos juntado en tier 5 si for lleva una 6 m2 y antihéroe y yo llevamos un speedfire 1 y bueno en nuestra lucha por conseguir la ansiada misión del héroe internacional pues nos hemos tomado con esta batalla que se nos ha dado bastante bien lo veréis viendo y bueno pues lo que hacemos a la altura y colocarnos en la zona segura y es para que puede ubicarse el rival en posición y elegir los blancos más más óptimos para para atacar con estos aviones y como veis lo vemos muy poquitos y bueno nos vamos organizando vemos como un pesado nuestro se mete directamente en la base y bueno el equipo va más o menos ahí un poco al punto y acabaran cayendo como moscas pero bueno por suerte nosotros vamos haciendo el trabajo sucio y se lanza antihéroe hay se lanza antihéroe el coge a uno va a ser a la vez igual y se lanza un T No me quedo aquí para el norte de mis compañeros, este es el... me lo pone para ti y se le toca. Este es Payfair. Vamos, que ya es mío. Este es Payfair, me coge a mí y logro grabar con este primero y como veis, me voy hacia mis compañeros, me dirección a ellos y a Ciro ahí me ayuda muy bien. Y ya, me quedo yo suelto para poder quitar esto aquí porque bueno, tampoco era gran problema para él lo que te gana es maniobrabilidad. Y bueno, si es 910D que me confía en la gente que se han perdido, pero por suerte no hay enemigos que se pueden aprovechar de ellos. En fin, ya llegamos a este avión. La fiesta acaba de comenzar. Como veis, todavía quedamos. Y ese pesado se lo va a poner muy complicado a mis compañeros. Yo me tiro a parte del Payfair, menos más que Anti me ayuda. El motor está dañado. Dismiluye la duración del impulso. El motor está reparado. Puedes usar el impulso. El motor está reparado. Objetivo alcanzado. Estás perdiendo el control del avión. Aumenta la velocidad. Bueno, pero vamos bien. Aquí nos separamos. Anti y Seaport se quedan con el pesado y de manera por el IL. Que bueno. Al final decían darse la vuelta. Pero ese pesado hiciste con ello. Objetivo alcanzado. Avión enemigo en llamas. Como ves, la captura la llevamos bien. No te diga. No te diga. No te... No te... Este... Este pesado... Eh... Viene a por mí. A proteger a su vida. Te hace bien. Te muy bien. Porque... Si no, van perdiendo opciones. De ganar. Objetivo alcanzado. Las armas se han recalentado. Ha bajado el ratio de fuego. Este... El Spitfire la verdad es un avión que... Vuela bastante bien. Sobre todo el de... El Spitfire 1 de nivel 5. Es un avión muy agradecido. Y bueno ahí ya estamos estafameando un ratito... Esta tarde. Con los británicos. Que por fin he conseguido el héroe internacional. Ya está bien. Ya está probando el Ki 88. No... Bueno ya... Conforme lo vaya probando ya... Os mostraré alguna partidita. Y bueno aquí estaba... Bueno si quito comentando la partida. Estaba buscando a este... Uniel que se había demostrado por aquí. Y no lo veía. Y creo que... Me encuentre a mí el antes. Como veis ahí. Que se me sorprende. Me quita un poco de vida. Pero bueno gracias a que estaba... A una altura... Más o menos... Decente... Me ha dado uno ni bravo. Pero mi perfe la había dejado... El artillero por secreto. Aquí lo hago mal. Lo hago muy mal. De todo directo a nuestra cola. Aquí rectifico un poco. Y me indifero un poco de la red. Ahora con... Me vuelvo a pasar. Ahí me parece que es antihéroe. O... El artillero lo coge a ellos. Y aquí ya terminamos con el artillero. Entonces... Ellos habían desecho de... Del pesado que nos estaba dando el follón. Y bueno ya... Ya estaba la batalla ganada. La construcción ética estaba hecha. Y ya solo nos queda este... El desquilín. Y bueno... El pobre estaba con el fondo. Y no podía hacer mal. Y bueno... Muchas gracias a antihéroe y a mi por... Por compartir... Escuadría conmigo. Es un excelente piloto. De lo que he aprendido mucho. Y... Y bueno... Que... A ver si seguimos volando más juntos. Un saludo. Gracias.